y cómo están amigos hola corazones cómo están saluditos gracias por estar aquí gracias por conectarse en este anuncio tan importante que estamos dando en esta fecha tan importante también también claro que sí bueno vamos a esperar que se conecte la gente para darles esta noticia estamos el día de hoy bueno hoy es el día de nuestro aniversario número 24 24 24 hace 24 años que nos conocimos 28 28 que nos conocimos y hace 24 años que nos casamos hoy este día fue que nos casamos en la ciudad de méxico así es verdad y bueno pues tenemos que darles una noticia si leyeron el encabezado oficialmente estamos anunciando pues nuestro divorcio aquí delante ustedes de una manera amigable creo que no hay por qué enojarse y pelearse y gritarse algunos dicen le están copiando al charro y la maerita quiero decirles que no es así nosotros básicamente no estamos buscando separarnos estamos buscando divorciarnos que es diferente cada pareja tiene sus propias luchas sus dificultades sus retos en esta vida propias decisiones sus propias decisiones entonces aquí nadie le está copiado a nadie verdad y te aseguro que muchos de los que están aquí están pasando por una situación difícil en su matrimonio y eso no quiere decir que le copiaron al vecino que le copiaron a la familia porque todos los matrimonios pasamos por diferentes situaciones a veces muy parecidas y eso no quiere decir que estás copiando exacto no y esperamos y les deseamos lo mejor de verdad definitivamente hemos hablado con ambos y estamos apoyando a los dos y creyendo que puedan este pues reconciliarse claro definitivamente en este caso pues lily yo si estamos anunciando hoy mismo en día de nuestro aniversario nuestro divorcio porque porque miren amigos pues lamentablemente con los años pasan vamos perdiendo esa chispa esa conexión ya yo sé que le he fallado como hombre como esposo a lily y pues lily realmente es que podemos hacer no así es así es la vida claro y es que fíjense que la rutina el trabajo las cosas que a veces nos enfocamos verdad y quitamos nuestra visión de lo que realmente es importante lo cual hace que nos desconectemos que haya ese ese maltrato a lo mejor esa herida es ofensa o está sensible más de lo normal por el estrés por lo que está pasando y no nos estamos dando cuenta que esto se está cada vez verdad distanciando más distanciando desconectando rompiendo y este y vivimos en la vida con sed es lo que les decía la vez pasada vivimos en el matrimonio con sed sin darle agua sin darle agua y ahí estamos sobreviviendo verdad este y si te das cuenta otra de las cosas lily que ha pasado es que se pierde la confianza entre la pareja si en este caso y se le platica más las cosas personales si emocionales a otras personas en vez del matrimonio si y por eso mis amigos yo el día de hoy le he propuesto a lily que nos divorciemos del mal matrimonio que dejemos esos malos hábitos atrás que comencemos de nuevo el día de hoy hoy que es nuestro día de nuestro aniversario lily y yo te quiero proponer aquí delante de todos nuestros amigos que están aquí que si me aceptas este divorcio y y me aceptas también un nuevo matrimonio que sea un nuevo comienzo para ti para mí y comencemos de nuevo y si tú aceptas yo bueno aceptas o no aceptas para empezar claro que sí yo creo que después de 24 años pues se revalora se se recuerda se se llena uno de los recuerdos que hemos caminado juntos que hemos pasado muchas cosas tú y yo muchísimas hemos pasado muchas cosas muy duras muy fuertes pero muchas cosas muy bonitas también hemos caminado en muchas cosas muy bonitas muchas alegrías y creo que para poder comenzar de nuevo si se necesita definitivamente un divorcio de de ese matrimonio que no te da tensión que está muriendo cada día claro que muere cada día que no haya tensión que que nos hablamos que nos faltamos el respeto que nos hablamos así este porque pasa en los matrimonios recuerden que no somos un matrimonio perfecto ni ustedes ni nosotros y pasamos por todo este tipo de situaciones entonces pues para la pregunta que me estás diciendo prevalorando pues que acepto gracias acepta y como aceptas tengo un regalo para ti ábrelo por favor con todo mi cariño es la primera vez que te regalo algo así y no sabes que es no pero pues a ver ábrelo ay 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 nuestro aniversario 24 estamos comenzando de nuevo divorciándonos del matrimonio que queda atrás pero el día de hoy comenzamos de nuevo oh wow quieren verlo amigos adiós estas siglas estas siglas tienen estas siglas desde que me casé fíjense que yo mandé a hacer una cajita cuando éramos novios y le puse p p i l no en ese caso pero ya que nos casamos que comenzamos a cantar estas siglas han sido pues muy pues muy sinfinificativas para nosotros entonces gracias mi amor gracias me encantó es de oro gracias se lo voy a poner si les parece se los ponemos lo voy a poner diario es de oro lili y este son diamantitos estos a ver a ver si los pueden ver mira ahí está son diamantitos y bueno vamos a ponértela permíteme vamos a ponértela aquí a ver este te gustó me encantó me encantó y más que nada yo les voy a decir una cosa lo que lo que más me encanta es que salga del corazón de él ¿no? que salga del corazón de tu pareja que este que haya regalo no haya regalo el poder el poder comenzar de nuevo en un matrimonio donde tenemos nuestras altas nuestras bajas donde pues los dos en cierta manera nos hemos desconectado y y creo que bueno pues un nuevo comienzo es algo precioso para todos los matrimonios que podamos que podamos echarle más ganas que antes que no tomemos por ende a nuestra pareja que no porque está ahí porque vive en tu casa porque ya te casaste va a ser para toda la vida quiero decirte que se puede perder el matrimonio se puede perder la pareja si no si no le damos agua si no le damos ese amor ese tiempo este y definitivamente estoy muy contenta wow que bonito se te ve me encantó nunca me había regalado un collar así más este como se dice así custom made verdad con P&L P&L gracias mi amor y si quiero si quiero si quiero si quiero si quiero y en este momento cantamos o que si les vamos a cantar una cancioncita ¿cuál bueno antes yo quiero decirles que le tengo un regalito a mi corazón de aniversario ¿para mí? para mi corazón es un detalle yo sé yo sé que te va a gustar me encanta yo sé es algo que él usa todos los días y él se combina mucho uno llega a conocer a su pareja en todo ese tipo de detalles que que sabemos que le va a gustar wow mira nomás que hermosos están me encantan y es que también se le rompieron unos que tenían así más o menos ese color le dije lo voy a conseguir unos parecidos a los colores que perdió muy bonito está padrísimo mira nomás ay que bueno que te gustó me encantó Thank you thank you thank you thank you thank you pues aquí estamos amigos celebrando y queremos cantarles una canción si se quieren quedar con nosotros este día nos fuimos a cenar porque nos vamos de viaje a pasar los cuatro como familia como familia solitos entonces queremos cantar esta canción ¿Li quieres presentarla? sí claro que sí fíjense que esta canción representa cuando Peter y yo nos conocimos escuchen la letra realmente es parte de nuestra historia y yo creo que muchos de ustedes se van a identificar si ustedes están pasando por ese momento ese bache difícil duro que te entiendo como mujer y espero que no lloren esta canción porque me va a traer muchos recuerdos quiero decirles que no tienen la toalla que traten por todas las cosas que podamos buscar esa reconciliación esa reconexión y no quedarnos en las mismas sino ser mejor porque yo le digo a Peter yo no quiero tener el mismo matrimonio que teníamos por eso nos estamos divorciando claro nos estamos divorciando de ese matrimonio ¿verdad? que que va iba bien pero se apaga y ahí es donde donde queremos otra vez revivirlo pero ahora crecerá aún más así que amores definitivamente reconectense dense tiempo que es lo más importante ¿ok? remoro que sería de mí de mí nada más voy a escarpar que sería imaginar que sería ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!